No sé que tú no se me va a gritar, lo que le gusta es que tú y te le has que vas, no lo me tiene, ella sale a vacilar, mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, canta la gasolina, dame más gasolina.